Las manzanas que se caen Y las hojas con el viento El recuerdo más interno La esperanza de los sueños Cada efímera pregunta Que sigue siendo un enigma El volar de golondrinas es atemporal 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 Un beso de copla muerta Cuna de generaciones Musas de composiciones Y las velas que se apagan La canción de las abuelas El tenor de los delfines Dulce y amarga distancia Velo atemporal 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 Alturas del aprendizaje Sensación de valentía El beso de una poesía El beso de una poesía El beso de una poesía La canción de las abuelas La canción de las abuelas Nananananana Nananananana Nanananana 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 Oh es Atemporal Atemporal ¡Gracias!